Pues, muy buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europa en el Series 4, ya estamos dando los retoques finales del patch 1.31 y del DLC Leviathan, que recuerdo que sale el día 27, esto es, la semana que viene, no, la siguiente, tampoco, la siguiente, vale, en tres semanas, aproximadamente lo tendremos entre nosotros, tras un año de desarrollo, más o menos, van a DLC por año, así que, eso, estaremos pendientes a ver qué tal sale y tal, porque hay cosas que, ya sabéis, que emocionan más y otras que emocionan menos, ¿no? Entonces, hay que estar pendiente de cuándo llegue esto. En fin, el diario de desarrollo nos lo presenta Saint Deep UK, en fin, es un tío que dice que se dedica a hacer modelos de unidades y que los ha hecho, pues, para juegos como DLCs previos, del EU4, y para aquellos otros juegos como Imperator Romeo, Crusader Kings 3, que ha hecho modelos de unidades también, ¿vale? Lo que vamos a ver en este vídeo es, en primer lugar, las canoas de guerra, estos son cambios más o menos importantes que recibe el juego base, o sea, esto va a venir en el patch gratuito, y los modelos son parte del DLC Leviathan, ¿vale? No viene en un pack aparte, ¿vale? Todo, los elementos cosméticos como la música o los modelos de unidades van a ser parte del DLC Leviathan, en este caso, no va a venir incluido en un DLC aparte, como pasó, pues, en otros DLCs como con Emperor o como con Art of War, que vinieron en DLCs aparte, ¿vale? En primer lugar, las canoas de guerra, esto es un nuevo barco, es un nuevo tipo de barco que introducen de forma exclusiva para los nativos, va a estar disponible para todos aquellos países que empiezan con uno de tecnología, y van a ser unos barcos de transporte que solo los pueden utilizar, pues, eso, los nativos, ¿vale? Estos barcos de transporte, la gracia que tienen es que son mucho peores que las cogs, las cogas, como las cocas, creo que se llaman, son mucho, mucho peores, así que una coca en pelea directa con una canoa de guerra le va a partir la cara, pero van a ser bastante útiles e interesantes utilizarlas con los nativos, así que tendremos que ver qué tal son, de hecho, aquí estáis viendo el nuevo modelo, bastante chulo, son unas canoas, no tiene mucho más misterio, pero bueno, nuevo modelo de unidad para estos, que esto va a ser gratuito, si no me equivoco, ¿vale? Si dicen incluido en el parche gratuito viene la canoa de guerra, una unidad básica de transporte que estará disponible para todos aquellos países que no hayan investigado la coca todavía, permite a aquellos países con poco nivel de tecnología meterse en combate naval y mover regimientos en torno a las provincias návares, lo cual, pues, como podéis entender, va a ser muy útil en el sudeste, por ejemplo, y veremos también si en Norteamérica, porque tampoco sé hasta qué punto hay mucho combate naval o tiene mucho interés el tema naval en Norteamérica, sé que hay nuevas provincias y tal, pero creo que los ríos no han recibido muchos cambios, así que eso, ¿vale? Norteamérica dice, Es decir, que en el momento en el que podamos investigar la coca habrá que hacerlo, porque van a ser mucho, mucho mejores que nuestras canoas de guerra, ¿vale? Pero bueno, esto es interesante porque supongo que vamos a poder colonizar con estas canoas de guerra, es decir, yo que sé, por ejemplo, con Australia meternos en el Pacífico, en las islillas, por ahí y tal, entiendo, aunque no lo sé. Desde luego, esto va a tener algo de uso, o sea, va a haber algo de gameplay seguro, porque, pues eso, si no se podía comerciar antes y tal. De hecho, son más baratas, esto es interesante también, el mantenimiento es muy bajo, 0,04 ducados, es decir, que nos lo vamos a poder permitir casi seguro tener alguna. Y lo que no sé también el tema de los marineros, porque creo que no se producen muchos marineros al principio, entonces, a ver cuántos marineros cuestan y eso. Y luego yo entiendo que lo del reclutamiento en masa de barcos que pueden hacer las repúblicas del sudeste asiático, bueno, o algunas, las repúblicas en general, con la reforma de gobierno aquella, si van a poder reclutar canoas, pero claro, no creo porque vamos a tener gobierno tribal probablemente en estos momentos, ¿no? En fin, vamos a ver ahora sí parte del DLC de pago, parte del DLC Leviatán, ¿vale? Insisto que esto no va a ser parte de un DLC cosmético adicional, sino que esto viene incluido en el DLC Leviatán, ¿vale? En fin, unos modelos de unidades, en este caso estamos viendo los aborígenes australianos y la gente polinesia, es decir, que vive por el Pacífico. Muy chulos los modelos, la verdad, muy, muy bonitos, aquí vemos el logo de Paroxinto, creo que no lo estáis viendo en concreto. Pero muy, muy chulos los modelos, la verdad, poco que decir al respecto, me parecen una pasada, son muy, muy bonitos, ¿no? De hecho, creo que estos son los más destacables, porque, joder, que ya es que no, pues le da gracia especial a jugar en la región. El escudo este malo un montonazo. Y creo que es lo más destacable, porque los siguientes ya vamos a ver que son un poco genéricos, dentro que cabe, es decir, son modelos únicos, pero ya van a ser todos más o menos iguales. En este caso estamos viendo a Yutaya, pues bueno, su país del sudeste es áctico, contemplando también cómo avanza tecnológicamente, bastante, bastante chulo también. No sé si estos están viendo completos, si sé que los estáis viendo más o menos. Estos son los de Brunei, Borneo, como lo queramos llamar, país importante también de la actualización. Aquí tenemos los de Champa, la gente se queja un montón de que no habían anunciado ningún tipo de modelos de unidades, así que yo me alegro un montón de que los acaben metiendo. Esta es típica cosa que mola ver dentro del juego, ver cómo las unidades de un país se diferencian de las de otros. Así que, ore por Paradox por finalmente meterlos, porque perfectamente podrían no llegar y aparte van a ser parte del DLC. Que es típica cosa cosmética que no solíamos comprar los que queremos apoyar el juego, así que veremos. Ya digo, esto es algo que normalmente era totalmente opcional, ahora te viene como parte del DLC, supongo que para justificar un poco más su precio, ya que mucha gente podía optar si comprártelos o no. O te venían con el pase, pero está claro que es algo como mucho más subjetivo si te interesaron o no estos tipos de unidades. Aquí estamos viendo los de Lanna, creo que es un país del sureste asiático también. Esto es Luan Prabang, país importantillo también. Y ahora vamos a ver los de Mayapajit. Mayapajit, bueno, uno de los tochos también, ¿eh? Muy chulos estos modelos también, muy muy bonitos. Malacca, otro país sin duda importante. Probablemente uno de los que juegue. Paguayruyung, creo que es de los nuevos países, importantillo también. Hombre, por supuesto, son países importantes los que reciben modelos, si no, no tenía sentido. Y ya está, echo de menos muy fuerte el Imperio Gemer. Que no tenga modelos, me ha sorprendido un montonazo, tío. Me ha sorprendido muchísimo. Así que no entiendo, no sé muy bien por qué o si los meterán más tarde, pero desde luego me ha sorprendido un montón. Y nada, nos dicen que la semana que viene conoceremos los logros que vienen con el nuevo patch, ¿vale? Entiendo que los logros se pueden desbloquear sin necesidad del DLC. Algunos seguramente y otros pues probablemente hagan falta utilizar alguna de las mecánicas nuevas del DLC. Así que eso, poco más que decir por este diario de desarrollo, muy breve, muy cosmético, como nos tienen acostumbrados en los últimos diarios de desarrollo que son súper breves. Entonces, en principio eso, la semana que viene hay otro diario de desarrollo que es el de los logros. La siguiente seguramente veamos las notas del parche. Y la siguiente ya tendremos ante nosotros la nueva expansión y el nuevo DLC. Que voy a intentar traer bastante contenido al respecto. Poquito más que decir, chicos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.